Remontar un marcador de 2 por 1 en el global en contra de Santos. Y Quido Pizarro, perdón, y Diego Reyes lo hace en lugar del Diente López con André Pierre Gignac. Son los 11 futbolistas dirigidos por izquierda Juan Otero y como referente de ataque Eduardo El Mudo Aguirre. Son recuerdos, no uso clichés para arrancar los partidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Reyes, después el Diente López, el uruguayo. Va a ganar por dentro, se lleva Manotazo. Se lleva Manotazo, falta Santander dice que no. Roberto, ¿qué te parece? Tremendo el ambiente que hay en San Nicolás de los Garza al frente a darse la vuelta. Valdez falta delante de la media cancha, justamente marcada por Luis Enrique Santander. El Mudo Aguirre, Diabral retrasada, podría venir el disparo. Torres, Torres la pisa, la acomoda, va el trazo cruzado, largo de base. Avance en tres cuartos del terreno al juego, podría animarse, concesión, allá va el disparo. Cruzado el disparo de Aguirre, Roberto Dómez. El disparo continúa, el Chaca va a disparar, también bloqueado. Una vez, ya equilibrando Santos con uno y nueve adelante. Y nueve cruzando el campo contrario, habrá tarjeta de Moris Pioca. Largo para André Pierre, entre los 16 con 50, se resbaló. El Chaca, balón filtrado, la posibilidad, el diente. ¡Ey! ¡Upa! Tanto de conectar todo descompuesto, para así provocar el... ...tolito del francés, Aguirre Celicio, el diente. ¡Qué jugada! ¡Quiñones, Osevedo! ¡Espectacular! La jugada, Mauricio Valle, el portero de Santos. Si ese ligero toque de Quiñones le resta fuerza al... Primera vez en Liguilla, sin el Tuca. Campeones con el Tuca, sin visual al matcho, Player contra Player. Vendrá el servicio, el centro. Orrantia, linda jugada de Orrantia. Allá va el centro. El Chaca, ¿no? Que cuando le exiges en defensa, habitualmente es un futbolista confiable. Está muy buena jugada de Orrantia. Cuartos del terreno de juego, la intervención de Pizarro. ¡Epa! Balón al frente, ya va el diente López. El diente para la punta de la derecha. No puede. El servicio al pecho. El diente que la tiene. ¡Diente! Roberto Gómez junto. Otro disparo de Tigre. Otro disparo espantoso. Avanza Valdés, tiene hombres abiertos por izquierda. Sigue Valdés, tocó tarde. MX por 10, bien. Al 80, mandamos saludos. Falta sobre los Tigres. Y esa precisión que les ha faltado a partir de la penúltima jugada. Porque le surge el gol, pero para eso, antes le surge, llegar con mayor facilidad a la quinta parte de lo que rindió con Pumas. Leo Fernández. Pega en zona 14, Quiñones, 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 Quiñones. Aquí viene Quino. Por encima de la portería, Mauricio. Sí, va botando la pelota, no le queda cómoda. Quino operó, operó el centro. Se dio intervención, llegaba Pizarro, después Aquino por la lateral de la derecha, tocaba para... Elimida al Volterrey. La intervención del Chaca. Querían una falta, ya la conciencia de Santander, falta sobre Tigres. Entonces, Quiñones la oportunidad, entra al área, Quiñones en servicio. La que estaba armando el cuadro de los peritos, don Mauricio. Sí, le queda larga la pelota. Ya va Pizarro, Guido entra al área, Pizarro, el centro. Pide pano. Está pidiendo pano, pano. Aquel cabezazo ante la América. Allá entra Quiñones, viene la portería para Tigres, el remate. Por un costado de la portería, don Mauricio. Qué claridad le da la jugada, ese pase de Tubán, ¿no? Cuando va a la zona más congestionada, tiene la inteligencia. A Valdés, le mete un poquito más de ritmo, lo están persiguiendo. Falta, ya habrá tarjeta para el vinte, López, Roberto Gómez. Otra vez, vitor de la izquierda con Ocampo. Ocampo recibe, toca y se mueve. La fumas, perdón. Y Santos que está a punto de pasar en contra de Tigres. Tres de Santos detrás de esa barrera, en otra barrera. El disparo. Por un costado de la portería, don Mauricio. Y de Nahuel Guzmán. Sí, de Diego. Qué jugada la que hace, tocaba para Florian Tová. La millo, vean lo que está consiguiendo Osejo. Entrega la oportunidad allá. MX, más acción, más diversión. Salcedo la tiene. ¡Salcedo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres! A los 82, 82, 82. El tiempo ocurrido. El títor. Y casi siempre juzgamos en función de los resultados, ¿no? Alguien dirá, ya ve, Santos Laguna, lo que te pasó por no irte al frente.